Música 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 Empezamos con un nuevo artista aquí Hey artista Se va Macano le dicen no Macano Un saludo Un saludo para todos los DJ Macano Pero cantado que no cantaba antes No es que ahorita se me ha Desafinado la voz Saludos También para tío Tigre Quiero mandar un saludo especial Los canciones A tío Lacho Que está por allá Y al Elefante Y también al Chele Tortillón Que los está viendo Desde la Unión Oye Chele Pistón Pistón Chele Pistón es hoy Uy Yo le voy a mandar un saludo a Beatriz Andrés Yo le voy a mandar un saludo a Manuel, a Víctor, a Samuel A Heriberto A Heriberto Al Tigre Tigre A Marilyn Al Negro Mendoza Al Negro Mendoza A La Conchita A La Conchita A Fierro A Fierro por la costera y por el mar también Bien Yo le mando un saludo a todos porque como no me acuerdo A Charmy Ni de Valde Ni de Valde que es Cabeza de Cero me decían Solo es muy burlón que es esa época todo se me olvida Caricaballo Caricaballo Yo no soy Caricaballo El juez sí El juez sí Yo no El juez sí El juez sí Y el hielo El hielo Esos son ya caros de Caros de Caros de Ya de caballo no que de machos viejos ¿Quiénes son los más sufridos? Indios Negros ¿Quiénes son? Sufridos todos ¿Quiénes son? Loro y el Cusco Nosotros somos más sufridos desde pequeños Indios sufridos hechos a machete Tejas comíamos De esos indios perjudidos Nosotros cuando había que comer Terrones nos hartábamos Pero ahí estamos Dándonos lotes Y la cara también La cara de pobre mamita Esperanza le acabó las Tejas Por eso es que la casa cuando llovía Llovía más adentro que fuera Aquí en El Salvador pasaron unos temporales Que se llevó a todos los animales A nosotros nos anduvo Así nos arruñaba la muerte No Loro Pero mirale Estamos hasta listos ya Pero vos no te creo que hagas comido terrones Bien Loro A la Rosillo si le creo La Rosillo si ha comido No que la Rosillo si ha muerto Si ha muerto Ey Rosillo pasa ahí al frente por favor A mi esta me gusta ¿Y la Pati que habrá comido? Puro pollo Puro pollito Puro pollito Tentaciones La Pati comió agüiste porque hirió Ajá La Pati solo menudo come Solo menudo come La Pati es la que esta mas vergona de aquí Solo con menudo la paga Solo menudo come La Rosillo me locudo Y la Rosillo creo La Caro no ha ido a la comida Te comía la Rosillo Vos la Caro no hagas la comida Allí ya se muere La Rosillo solo nació de vos el comal La metes toda estilada la sacada Ya no le salió No le vivía aquí La Jamie que comió Reci No Hayote Es que la Rosillo la bautizaron con agua chuca Y al juez Al juez también Al juez también A mi cuando me bautizaron me van a colgar de las orejas para que me sacaran Para que me sacaran De las orejas lo guitaron Por eso dijeron que les servían para nadar Ya lo dieron Este es pobre con un hijayote Yo soy Yo como soy pobre indio Hecho a macheta dijo Hernán Hombre sufrido A mi ni me anda bautizado También soy bautizado con agua Ya ching Ya va a llorar Este no le va a llorar No te lleguen olores ¿Cuál es eso? Dijo que es amor ¿Cuál es eso? Es amor Bueno si me van a dar algo Después de comer algo luego porque yo soy un poco impaciente No se lo hacen en el comer No se lo hacen en el comer No se lo hacen en el comer Solo se lo hacen ¿Qué es el tipo? Dago Se descubre Cuando vamos a comer Cuando vamos a grabar no le avisamos que es de comida Porque ¿Qué vamos a hacer? Dijo Ya voy a ir buscando preciso Me juntan Y solo mira que vamos a comer Y como dice Al ratito viene Solo le lamento Por ahí no La muela La muela Guapa ¿Te acordás aquella vez? Le duele una muela Esperate ¿Te acordás aquella vez? Si ¿Qué? Que Loro dijo que Que había el solo enfrente le decía las cosas a Dago Ah que viejo Hasta le voy a decir Al lado A esta no estaba así Quiere ver que mira el video Mira el video No es que yo le voy a decir Mira el video Dale ¿Cómo le decías por Loro? Venía Estábamos comiendo Vete a un lado Que Loro no es mía Tenía que era un solo lamento Que la muela dice que en la boca se le caía Venía a caer Ni la lengua A puros puidos hablaba también No voy a hablar La lengua es que vendadas Andaba en la nariz Porque se le caía El gran dolor que andaba A nadie le dejaba hablar Decía que no podía hablar Decía La cámara Solo ve la comida Y sale para la cocina Comida Comida Ahí se le acabó Ahí se le acabó el dolor Salsita ¿Cómo dijo? ¿Ah? Las algas de pollo campero ¿Cómo dijo? Los algas de pollo campero ¿Cómo dijo? Los algas de pollo campero Se le acabó Se le acabó los rencos Al gatito no miraba Y se le acabó Y se le acabó Que le llevaban Hasta vuelta de gato Se le acabó Andaba renco Una canina de sol Le comía hasta el tren Y así Se empezó a bailar Bueno Yo me descaste un poco La garganta hablando Por favor Si me van a dar algo De tomar Pues algo bueno Y al Cusco Y al Cusco también Y al Cusco también Y al Cusco también El Cusco es que mire Cusco El Cusco El Cusco El Cusco El Cusco ¿Cuando llegue a ver este video Dago Dago No No Aclarar 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 Los suscriptores que van a ver este videito Por favor a Don Dago No me le digan nada Porque a Don Dago Es nervioso No, la Dalo está matando ya. Y si es sombrista, puro maicillo come, que le digan algo que empieza a importarse. Solo dicen algo, vos se mandotea la cintura. Empieza a que hagas así el dedo, ché. Y otra cosa más. Los pobres y los oros no lo llegan a ver en los otros videos. Y algo lo ven vendado de las manos, ya saben por qué va a hacer. Pero eso sí, sangre le voy a sacar de las manos. O sea, la cual está toda respingada, ché. Y Don Beto, porque yo no es Beto ya, yo es Don Beto. Don Betillo, pase al frente. Don Betillo, López, pase. Don Beto, López. Pues sí, vos sabés, digo. Vos sabés, digo. Los suscriptores no sabían, pero a mí me están celebrando mis 15 años. Primavera no sé qué, porque sí estábamos cortos de tiempo. Así a la ligera lo armamos, vos. A la ligera se armó a tu lado. A la ligera lo armamos los 15 años. Me voy a poner los lentes para que no se atinen, que estoy viendo el pastel. Un saludo para Loro, dice. Nació en 1990, estoy hablando de 15 años. Espere que está leyendo, espere que está leyendo Loro. Aquí dice, el pastel es solo para el Loro. Los integrantes del channel que solo se les queden viendo. Y que se lamban. Que lamban el cuchillo, dice. Ajá. Dice, al arrocillo le va a tocar un pedazo de cartón. Solo con hambrienta. Sí, es que al arrocillo es cartón. Ahí dice que la llena y entra en la mesa, dicen. La llena y entra en la mesa. Las patias comen pedazos de mantel con la carne. Y el juez de racumín. Al juez de racumín, les vamos a dar unas bolsitas que tenemos por ahí. Porque mastiquen. Que pasen todas las noches masticando ahí. En eso no se les acaba. Tapado. Para mañana tapado este. Alcáncame el trinche por el barrio. Voy a pegar el primero. Y me toman la foto. Así me... Tienen que... Estos bailes de ahí sí me juntan. Así me juntan. Pero a mí nunca me han hecho eso. Tengan el cuchillo. Acuérdense, pues, muchachas. Porque yo tengo hambre ya mucho. No es broma, no es broma, loro. No es broma. Y yo mucho platicé ahí. Y yo no miro que me den algo para... Pues a mí se me reseca la garganta de tanta paja. Me ponen para el cuchillo. Aquí dice, felicidades Titi. ¿Y quién es Titi, pues? El chelal ahí. El tío tigre es, pues. El tío tigre. El tío tigre. El tío tigre. El tío tigre. No me ha dicho su cumpleaños. No es que yo le hubiera mandado un pastel también. Ni se ve. No se echa verba. Alumbre. Alumbre con algo así. Alumbre con algo así. Espérense. Vete a otro lado. Espérense. Aquí tengo una luz yo. Uno, dos, tres, cuatro. Me mete la... ¿Qué le conteste? Ahí está. Dice. Felicidades, dice. Felicidades. Titi, dice. Titi. Titi. Él me dijo que le decían Titi. ¿Verdad? Pero no ha explicado usted que... No, pues sí. Él me dijo. Mire, me dijo. Él... Este... El día me dijo... Vamos ver. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue el día antes que ahora. Ayer fue... 24. Ayer fue viernes 24. Ayer fue viernes 24. Ayer fue viernes 24. Ayer. Ayer fue viernes. Ayer fue viernes. Va a estar llegando tiempo para el otro cumpleaños de él. Ajá, el video. El video. Al poco vamos al día tiempo. No, entonces me dijo... Si usted me dijo... ¿Cuánto va a tardar por ahí por el 28 del otro año? Pues sí. Cántenme Happy Verde. A mí nunca. Happy Verde. Él me dijo que quería que le celebramos el cumpleaños ahí en nombre del channel a él. Happy Verde. Happy Verde. Happy Verde. Happy Verde. Happy Verde. Saludos ahí. Estoy feliz cumpleaños de nuestro amigo Titi. Yo me dijo... Yo me dijo aquí... Ni cómo me dijo. Ni duérmame. Yo subo en un video. Ustedes estoy trabajando. Me dijo yo viendo todas las cosas que ando. Hasta se devana con el patrón. Y yo ni sabía. Ayer te voy a mandar un saludo. Y quizás ya es que a mí mi sexto sentido me habla. Todo. No te va a aceptar la vana ahí. El oro platicando. El oro platicando. Igual aquel bichito. Ajá. El oro platicando. Y casi le entierra la cara al pastel. Yo platico y hago mates y le tiro el pedazo. A ver si logro casar algo. Pero nada. Pues si. Pues si. Yo con mi voz y la guitarra. Levanto. Levanto. No pero cántenle. Quien era. Y él le llevo al río a cantarle. Pues si. Pues si. A saber. Richard. ¿Quién lo va a cantar? Porque le canta solo una. De todos. Las cuatro bichas. No. Dele así. Pero entonces. Cinco por favor. Quien lo hagamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cinco bichas. A mi me están haciendo de menos ya. Y a mi eso no me gusta. Dale pues. O que le canta recomien pues. Pati. Comience usted y que las otras bichas le sigan. Dele pues. Las mañaditas o las nochecitas. Las mañaditas. Las mañaditas. Las mañaditas. Las mañaditas porque en el día. No hombre mire. Cántele que lindo. Que lindo está la mañana. Dígale que lindo está la tarde. Porque está la tarde. Porque está la tarde. Comentele. La mañana se oye bonito. Porque a mi me gustaría que me canta la mañadita. Dale pues. Le pegamos que es dar un eclipse. Ajá. Que lindo está la mañana. Cántele eclipse total del amor pues. En inglés. Cuatable. La siguen por favor. Ya noche recordada. Vaya pues. Solo hembra. Si estas son las mañaditas. Pero espérense. ¿Qué no le va a tocar pues. Bien. No. Si vos puedes ver. No yo me puedo que lindo está la mañana. Dale. 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 Dale, niño. Las mañaditas. Que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Le cantaron los mariachis locos Péngale recto aquí, yo creo que abriendo cuatro cercos ahí para allá llegan al punto A mí se me olvidó tocar la guitarra Cántele, cántele, usted cántele, la del mariachis locos El mariachis locos ¿Y su luna le voy a cantar? No, Isa le va a hacer la que ya puede Cántele a Isa Le echo segunda yo hija, si, lo llevo ahí Cantale aquella recombina que dice que le voy a poner una orelia en la frente Te voy a poner una, yo no me la puedo Te cante a la pati La de la orelia en la frente, aunque sea un tibuilote, póngale Aquella que dice que voy por ser ¿Qué dice la canción? Dice Aquella que escribimos Aquella que escribimos Esa ¿Cuál dice usted pati? Pati aquella que dice Es que es la misma Es que es la misma Coge yo, acá yo me la vemos Que el día grande en tu vida Lo celebremos señores Esa Esa Esa, la canción me gusta Cántele, pues pati Pero solo la pati que le canta Dale pati, a mí me gusta No, te la echo en segunda a las bichas también Dale, dale, pues Rápido Bichas pongas en segunda Ajá Y no voy a fello No voy a fello Celebremos señores con gusto Este día de placer tan hermoso Que hoy tu santo se encuentre dichoso Y tranquilo tu fiel corazón Y que vivas feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laguel en tu frente Con más conchas y perlas del mar Celebremos señores Ya terminó, ya fue interrumpido Loro por la muerte Loro por la muerte Loro por la muerte Loro por la muerte Se equivocó y entonces yo En la puta lengua tenía la canción Es que yo en mi mente le estaba cantando también Yo estaba emocionado Como a mí ni me vengan a cantar también Y hasta la mañana En que vengo a salir Beto